El mundo está bailando También lo hace bailar Como bailan los demás No brillas de un hilo Hay un bello caserío Ahí fue donde nací yo Y lo llaman viro, viro Al marito y marita Tra, 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 tra Llegó el pasito que te pone a gozar Tra, tra, mira lo que hay Yo tengo un galeta picando aquí El mundo está bailando También lo hace bailar No bailan los demás No bailan mi papá Sabroso con mi mamá Ay, hasta yo lo goce Tranquilo papi Estoy con el frecua y con Diego Dale, si se lo Cuando vayas para el río Apenas que pases puente Quédese en el estadero Y ahí entonces goza la gente Marito y marita Hay marito y marita Y todo el mundo está bailando Apenas que pases puente Quédese en el estadero Tranquilo hoy No te equivoques No te equivoques Y díganme a Carlos Castillo Y lele Que yo me voy pa' aquí todo Y lele Marito y marita Oye ¿Qué está pasando? Todo el público Con la mano arriba Todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Pa' tu suave Quédese en el de con Diego Dale Yo me lo goce Quédese en el de con Diego Voy a vacilando La gente luchando El pacífico presente Gozal Y lele Y yo Eh Bajando Vacilando Con Diego Galé Y lele Tu maco chocó Todo mi pacífico Aquí estoy yo Y lele Buena aventura Guapi Ahí donde me lo gozo yo Ángeles Y lele Venimos del cielo No te equivoques Estamos juntos De nada más Ahí ¡Fabroso! Eh Que yo me voy para el río Y yo Y lele Y yo Y en el atraco Arme un revolú Eh Y lele Pégale 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 Y lele Y yo Pégale 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 Y me tengo la más Viven Y yo Que yo me voy para el río Pégale Y yo Pégale Pégale Y yo Pégale Pégale Y yo Pégale Pégale Que pacífica bandera, levanta la mano solare, gozando, gozando conmigo. Oe! 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 O